Haciendo Tostal Haciendo Tostal Café en la Mañana Vestida de Blanco Sueñas por las Noches Tiene que haber alguien que brille más que tus ojos Alguien que brille, que impida, se opaque tu vida Entre cuatro paredes No se hace la vida Las sabanas gritan Por oír tu nombre Alguien que estando contigo te inspire Confianza Aunque al llegar la mañana Fija conocerte Tantas Catedrales Ahogan tu idea De ser la más bella Y a nadie le guste Tiene que haber algo que brille más que tus ojos Algo que brille, que impida, se opaque tu vida No 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 No